¿Cómo andan toda mi gente? ¿Cómo andan los bajos, las pibas? Esta se le digo a todas las personas que están presentes, dice así, escuchá. Puede que me piden fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nada más que dejen de mentir Cuando una bella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Contale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli, ¿cómo dices? Y puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nada más que dejen de mentir Cuando una bella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Contale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli Y que en tu cara te moja y no por lágrimas Yo sé que te lo comas cuando te arrimas A la vez que te como y que te pego Otra me llama para el farandoleo Mi corazón es tuyo, al igual que en la calle Si alguien te destruyo, te curo El dinero del curro, ¿cómo vas a gastarme? Y como dice Y de mi espera es lo que nadie le da Y es del barrio como una chilera Y anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y un Y de mi espera es lo que nadie le da Es del barrio como una chilera Y para que te rompa el toco nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas, no tienen razón No me conocen bebé, no saben nada de mí Cuna mi nombre, nada más que dejen de mentir Cuando una de ellas me llamó para el farandoleo Cuando una espera es un mensaje Y tú no lo leo Contale que está conmigo, escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tiene miedo ¿Cómo anda mi gente hermosa? Bendiciones para todas las personas presentes Seguimos así ¿Hay algún corte rojo esta noche? ¿Qué onda mi vaso? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan los pibes en el fondo? ¿Cómo andan los pibes en el fondo? Estoy así, escucha Yeah Hoy salí con un corte rojo Mucho carro y moto Dentro de la avenida siempre bacán Y no importa el que dirán No conozco otro rostro ¿Dónde estamos nosotros? Si empezamos con Franco van a brillar ¿Con qué? Con un corte rojo Con la nalga y con las suelas grandes Pillo por los lados que yo ande Porque noto que muchas voces que tienen hambre Quiero los biches en el camperón y copos Si paro en la esquina con un par de Son aguete no me parlen No tengo colegas que se piren por su mar A mí no traten de mirarme Corté rojo y nos fuimos para abajo Escucha Y le gusta que aceleren Y le gusta que aceleren pero que no se enteren Los vidrios tinteados que ya ni los ojos se le ven No fuma maría pero si la amiga Ella quiere un rojo con la moto y que le le ve La rueda de la tercera que pase la canterá La rueda de la tercera que pase la canterá Cierra del escape y la potencia que rapee Le canta la trampa La poli no le atrapa Le gusta que aceleren pero que no se enteren Los vidrios tinteados que ya ni los ojos se le ven No fuma maría pero si la amiga Ella quiere un rojo con la moto y que le le ve La rueda de la tercera que pase la canterá Cerca del escape y la pateta que rapea Le gato a la trampa A la cuenta de uno, dos, tres Con un corte Con la Nike y con la suela grande Pichos por los lados que yo ande Porque noto que hay muchas bocas que tienen hambre Quiero los bitches en el campero Ni copos y paro en la esquina con un par de Son a vueltas y no me parles No tengo colegas que se mire por su mar A mi no traten de mirarme Cortes rojo Y el siguiente tema Al que lo cante le regalo un buen vaso de Fernet Dice así Salud para toda la persona presente, bendiciones Qué mala suerte Conmigo no quieren verte Igual no les gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena Pero tú no olvidas esa noche mezclando en Mar y Fernet Por eso te escapa cuando ellos duermen Por eso te... Uno, dos, tres Le gusta mi flow de turro loca Y yo no le envíe tu shampoo Le envíe tu fernet Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Terminamos en una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le envíe tu shampoo Mami, dale, pídemelo de bajar la primera cosa que se te ocurra No es mal que el bobo de tu gato te aburra Si te quedas con él iré a la disco pa' perra con cualquier turra A tu familia no le gustó pero a ti sí Por eso te robo Por eso te robo Punte un piquete pra ver Pero yo de gici Como dice ahí a ver si se la sabe Y dale mami, vete Que... Tengo ganas de pelearte No me muevo desde el burro y el ritmo de la raca Deja que la noche se pegó La luna Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le envíe tu shampoo Y como dice Es que la calle está turbia Nos cerramos y bailamos una cumbia Hoy salemos dos gitanas Joseamos por la mañana Y... Sale por la noche y les ve hasta el otro día Sabes que la post para prender Y todos los maleantes en el baile las miran Sus gatos negantes, armas de mentiras Pues contale a lo que te quieren Que soy el guacho que te pones Y aparentemente no te quieren conmigo Y contale lo que estás Y yo nací en el calentón Sangre caliente Tu gato alto botón Tremendo agente A mi nunca me importa lo que digan la gente Yo te traigo para el norte Raspando la patente Y yo nací en el calentón Sangre caliente Y tu gato alto botón Tremendo agente A mi nunca me importa lo que digan la gente Te busco la postora Y como dice Y que mala suerte Conmigo no quieren verte Sé que no le gusta mi pinta No tengo nada Es que a tus padres no les gusta mi cadena Pero nena tú no olvides esa noche Mezclando mar y pernes Por eso te escapas cuando yo duerme A ver quien me acompaña como dice Y le gusta mi flow de tu rock Porque al verme Yo no le invito a un chapu Le invito a un ferme Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Y perreamos hasta la una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito a un chapu Le invito a un ferme Muchísimas gracias mi gente Vamos a agarrar este vaso Al amigo de la remera blanca Tomá amigo, vení No sé cómo hago para dártelo A ver Está difícil compañero Ahora te lo hago llegar ¿Cómo hacemos para dárselo al amigo? ¿A quién se lo doy? ¿Subió? ¿Por dónde viene? No, vos te lo querés tomar Vos sos pícaro Se lo quiere tomar el amigo Vamos a esperar al amigo que venga Y se lo damos Mientras seguimos así Que yo soy de lo que tú querés De mi fanina Dicen de diseño Mamito lo quiere Que voy a vivir el fan Su energía contra mi no tiene chance Dicen otras que a tu bandita Pa' que danse My kind Mi performance Bye No andan por este cáncer Póntate en el carro y ponte la chaqueta Yori Ellos hablan tanto que me dejan que cayori Hacer milar de mi cara el ganador Un roberos y pagan mi sazón Oh no Joven caro como oro Sus ojos me vigilan como domo Mil tontos Aprecibo por el trono Tus brocos No muerden como mi roco No muerden despacio Ellos te parecen mi pelarina Quédate conmigo que ellos te fijan Me va a caminar Yo tocando el cielo Ellos no quieren Mi talidad Y si mañana pego Que se lo hacemos Que me fa arena Y los ganos de noche ganos de día Si no dolce mi cama fina Te dije que me pagarían Y ahora vuelo de más arriba Baby te quiero ver en el pinny party Tate tranquila que hoy me pagan Y si me pagan rompo lo recibo Esos boy no me quieren ver vivo Debe ser que Ando caro como pinny party Tate tranquila que hoy me pagan en Miami party Y ando a la fina Flow pinny patina Sago la quina con la mía crema latina Y ando a la fina Chupinny patina Sago la quina con la mía crema latina Ponte aquí en el carro ponte la chaqueta yori Ellos hablan tanto que me vas a que cayori Hacer mirar de mi cara es ganador Me rompí Pero si paga mi sazón Y montate en el carro y montate la chaqueta yori Ellos hablan tanto que me vas a que cayori Hacer mirar de mi cara es ganador Si paga mi sazón Voy a explicarles si no pienso como todos Como el príncipe gano nunca palomo Oh no Veo sus caras que no saben que ni como Hacerme esquimos ni sus ojos como domo Esa baby quiere otro pez Como te como eh No lo ven Ay 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 Esa baby quiere otro pez Como te como eh No lo ven Ay 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 Y tengo la bebé Y vamos viendo Pirifarina Fui Daniel el mas bueno Aunque yo estoy de canguero Aunque yo me entanto Tengo el club Con la mitad soy el club Y si lo pedes y le crees Hoy voy a tumbarte el club Pero je je nunca mentir Bájalo Bájalo de norte a sur Subír pa que lo mare Ferrari,no espíritu Все están por la avenida Tiremo plata en la piscina Alina, esas dijes que me pavarían F-E-R-R-R-A-R-Y Ferrari, montate Bama Isa, eh F-E-R-R-R-A-R-Y Ferrari Mamiando con los ojos rojos Like a parido Y fumo demasiado Harry Y muchas noches en Miami Y si es mi por cada show Sigo pegándome Mami ya me despegue Nunca mal te pensé Estí fumando como tres Y cada vez me va más bien Pininfarina, en santo mi firma, leyenda Algún día se mueren en envía Como dice gay, montate en el carro y ponte la chaqueta a Yori Ellos hablan tanto que me da la caja a Yori Hacen milas de mi cara de ganador Y ahora sí, pago mi sazón Montate en el carro y ponte la chaqueta a Yori Ellos hablan tanto que me da la caja a Yori Hacen milas de mi cara de ganador Y pago mi sazón Eh, 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 eh Pago mi sazón Eh, eh, eh Pago mi sazón Fontana Rey No viste a Dugo Vanilo Montana Esto crece Esto un palo pa' la historia Eh, eh Esto un palo pa' la historia Eh, eh Yeah Eh Muchas gracias a toda mi gente Todavía no llegó el chico del vaso Vamos a sacar una foto, Rey Vamos a sacar una foto, Rey Diga, mi amor Una mirada Dicen más que mil palabras Y la tuya me dijo de todo Soy tu compañero Soy tu compañero, mami Codo a codo Somos nosotros Y no, no importa el que dirán Y no, no importa el que dirán Nos enamoramos locamente Por vos Por vos vendo todos mis bienes Yo hago un colectivo y trenes Como es imperfecto el arte Me encanta por todas partes Maquillado o despeinada Siempre le digo en la cara Que yo soy su compañero Y que volvió el calor Y estoy enamorado Y estoy enamorado Ahora lo que tengo al lado Todo se volvió más caro Mami, eso que yo No estoy salvado Pero pa' vos Todo pago Ella es el sueño de los bajos ¿Cómo dice? Somos nosotros Y no, no importa el que dirán Nos enamoramos locamente Mami, no me importa que diga la gente Somos nosotros Y no, no importa el que dirán Yo soy tu compañero Y volvamos el calor ¿Cómo dice? Una mirada Dice más que mil palabras Y la tuya me dijo de todo Soy tu compañero Mami, coda a codo No, 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 no Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y esta se la dedico A todos los pechitos partidos presentes Partidos presentes Quiero enterrar Que es la vida cuando Y publicó en su historia Te adentrará ¿Qué cosa? Que no para de llorar Que pena Que ese gato no te quiere Mami, solo dame una oportunidad Pa' tu corazón Con el pechito partido Con el pechito partido Apuró dolor Pero mami Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Y se quiso hacer el pillo Y no murió campera Y te quedaste conmigo Y sale tu pechito partido Y sale tu pechito partido Mi amor Y votale Y con mi jerga de barrio Yo te enamoro Decirle que no gastes Que no gastes Más predador Y vos también Y el tan loro Y con mi jerga de barrio Yo te enamoro Decirle que no gastes Girl Tiene el pechito partido Apuró dolor Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Como dice Tiene el pechito partido Apuró dolor Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Escucha Vos sos la pipa de mi Nike La party de mi pica Tu gato nunca tuvo ni mi cash Ni mi chispa No, no, no Él te rompió el pechito Y yo me rompí unos vinitos Bajo del techito Me esperas Que la vida cuando Mi público va a subir ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque tiene el pechito partido Apuró dolor Pero mami, curate conmigo Quiero despertarme encima de tu ombligo Como dice Apuró dolor Pero mami, curate conmigo Quiero venirme para el norte contigo ¡Positoiosa sol啦! Muchas gracias a mi gente Vamos a hacer un video para el Instagram Para que en Buenos Aires sepas lo que está pasando en el norte Y dice así, escucha Y se quiso hacer el pillo y te rompió tu corazón Y te quedaste conmigo Y sane tu pecho un partido Mi amor y vos tan libre Con mi jerga de barrio yo te enamoro Decirle que no gastes más prendas de oro Y la cosa suena ram-pam-pam Dice así, escuchá A yo le gusta que la busque con la moto en la rueda alta Sale de su casa con la llanta La viva del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de filets ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a ver shakkear Ahora ni lo arraste y no pueden bar Y como al escape que le meta Ram-pam-pam-rampapam y le encanta Cuando yo le doy como al escape suena Ram-pam-rampapam y me encanta Que ella no es santa Y suena Ram-pam-rampapam me le encanta Cuando yo le doy como al escape suena Ram-pam-rampapam y me encanta A mi me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos una copa hasta el amanecer A por toda tendición de frente de mal y como no si esa nalcota El que en el medio yo le meto, el que había mojado la receta A mi no falta de respeto, a mi que esa nalcota no perreje ni una gota Tu vato era un idiote, solo yo estate quieto Mesa trap Mami, mami, ponte el sata más loco, me voy a más capa atrás Yo te tiro la paca que me gané del trap Con ese toto con mi bicho, yo le pego al rap Con la vianda con este perro mirando delante Si se desacata, lo hacemos a paso fino En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata A ver quien la sabe, que me acompañe como dice Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigas, vamo' a bellanquear Caran y la ranue Y como a lo escape que le meta ram pam pam Ram pa pan y canta Cuando yo le doy como a lo escape suena ram pa pan Ram pa pan y me canta que ya no es santa Muchas gracias mi gente, de esta manera nos despedimos Turritos Un abrazo para toda la gente ahí arriba ¿Y quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Y de mi mente no salga Y ahora qué Y ahora te me hace la divina Y cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te me hace la divina Y cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito SSF mami En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuvieras dimensiones este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos Escucha, no es que sea tóxico Un poquito intenso Somos un clásico como la cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración Sos lo más puro que tengo Vos sos los recuerdos Los remones de lo que estoy escribiendo ¿Y qué te estoy diciendo? Ahora vos decime Si esto se corto sigue El que quiera con vos Que se acude el lobo tiene Yo no te escribo rimas Yo te escribo rima Y lo canta bien fuerte Todo el mundo y dice así ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Si pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día Y dibujé una pared Tus iniciales De mi mente no sale ¿Y ahora qué? Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu neto Diciendo que yo era tu turrito ¿Cómo dices? Y ahora te me hace la divina Y cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu rito Diciendo que yo era tu turrito Y que ni va a saber que era mi Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día en rol Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Muchísimas gracias mi gente Bendiciones Espero que terminen bien la noche Este fue el show de Ray Los amo Muchas gracias por recibirme